No El que no llora no ama El que no llora no va El que no vive la vida No sabe si vivirá si ama Si no El que no llora no ama No El que no ama en su cama no ama El amor cuando te besa Ya no puede besar más Va adelante y va detrás Y si llora no verá ser fielo No El que no llora no ama No El que no ama en su cama no ama No El que no llora no ama No El que no ama en su cama no ama No El que no llora no ama No El que no ama en su cama no ama Si llora, si llora, si ama, si ama, si clama, si clama, te extraña, te extraña, si llora seguramente te ama Si llora, si llora, si ama, si ama, si ama, si clama, si clama, te extraña, si llora seguramente te ama Música Si llora, si ama, si ama, si ama, te extraña, si llora, si amas, si clama, te extraña, si llora seguramente te ama Si lloras, si amas, si clamas, te extrañas, si lloras seguramente te amas Si lloras, si amas, si clamas, te extrañas, si lloras Y que ya, ahí, ahí, chúbelo, chúbelo Si lloras, si amas, si clamas, te extrañas, si lloras, si amas Si clamas, te extrañas, si lloras, si amas